El momento vergonzoso de Len Que aburrido Veamos que hay en la tele No No Tampoco Ni el perro ¿Y esto? ¡Len! Soy un bonbon Quiero ayudar Tengo el poder de curar Ah, perdón Olvidé a tocar ¡Len! ¿Qué pasa, Rie? Vaya, parece que mis lindos ojitos vieron mal Pensé haberte visto cantar y bailar el opening de Pretty Cure Pero creo que solamente fue mi imaginación Yo nunca haría algo como eso, ¿sabes? Además, estoy viendo otro programa Estoy viendo algo interesante ¡Mira! El torneo de Otelo ¿Acaso eso es interesante? Bueno, vine a traer tu mensaje del amo, pero... ¿Y por qué no podía ser por teléfono? Es por eso que él me llamó Al parecer dejaste tu celular encendido Pudimos escuchar tu voz desde la sala Dice que deberías apagarlo ¡Claro! Entiendo ¡Ofición!